Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. Hola, soy Andrés. Y hoy, junto con Alejandro, profesor de música, y su tocayo Alejandro, profesor de geografía, nos preguntamos, ¿Guitarra, vas a llorar? La forma de protesta que conozco son, bueno, las marchas, las huelgas, por ejemplo, y después hay distintas formas de protesta. Puede ser, por el lado del arte, desde el teatro, el dibujo, la ilustración, las pintadas en las paredes y el cine puede ser, o el teatro, por ejemplo. Una forma de protesta puede ser una caravana. Conozco varias formas de protesta. La más común que todos conocemos es la marcha, las marchas que hacen. Después están las canciones también, hay canciones y bandas que se spinan en eso, en marchas, en protestas. Y bueno, y actualmente las redes sociales también. El género de música que más me gusta, personalmente, a mí es el rock, el rock más que nada latinoamericano. Y una banda que se me ocurre es, bueno, Los Piojos en su momento, una banda un poquito más vieja que la gente. Y actualmente me gusta bastante el puerteto de Nos. Sí, conozco varios, bueno, hay muchos muy conocidos, por ejemplo, desde la última dictadura militar, los más conocidos podemos sacar ahí, bueno, por ejemplo, son Charlie García, Aaron Gieco, Mercedes Sosa. Un ritmo musical, creo que el más indicado sería el rap. Sí, yo creo que cada tema de política y esas cosas tiene una canción. Muchas canciones hablan de muchas cosas todo el tiempo, es cuestión de buscar, escuchar bien y nada, no quedarse siempre con lo mismo. Se expresan ante temas de injusticia, de gran problema social o un inconveniente que tiene gran visibilidad por los medios. Las similitudes son, que yo veo yo, son ir en busca de un único objetivo que es solucionar el problema y darlo a conocer a gran escala, digamos, para que toda la sociedad sepa de qué está pasando y por qué se protesta. La principal diferencia para mí es que la música perdura más. Por ejemplo, Charlie García o Leon Gieco, cuando hablaban del tema de los militares, esas canciones todavía siguen siendo masivas, incluso al día de hoy. La gente las recuerda y todavía siguen siendo famosas. Por ahora no, como dije antes, lo más actual, digamos, el tema que tenemos, no sé, mucho desempleo, problemas económicos, social, brechas sociales impresionantes. Digamos, fue retratado o relatado, mejor dicho, en la canción de Woskanguro, que habla de todo en general, o sea, de los pibes más humildes a cómo funciona todo, la meritocracia, etc. Al conflicto, que todavía no le encontré un tema musical, creo que sería la Tomás de Tierra. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Tuviste algún problema? No, no, todo bien. Es que encontré el cartel en la puerta y bueno, uno siempre tiene algo para protestar, ¿no? Como la gente que toca bocina por cualquier cosa. O como los que no cargan la cubetera o las botellas de agua. Gente horrible. Pero, ¿ahora se van a poner a protestar? No, pero no está mal tener esto preparado y alguna canción pegadiza para concientizar sobre cosas horribles como el uso de ananá en la pizza, por ejemplo. No me parece mal. La música ha sido por siempre la transmisora de ideas, muchas de ellas de protesta. Pero, claro, todo tiene un contexto histórico. No es cuestión de protestar por protestar. Es que la música ha contado historias. Ha transmitido sensaciones y sentimientos y la disconformidad. Se encargó de contestar sobre cosas establecidas que sabemos que están mal. También se ha convertido en una forma de decir lo que se piensa. A ver, pónganme en contexto. Es que siempre hubo cosas que se nos imponen. Por ejemplo, durante muchos años, sobre todo a inicios del siglo pasado, las efemérides. Algunas para celebrar, otras para conmemorar. Los héroes patrios, los símbolos, los himnos, las figuras en los bustos de las plazas, los nombres de las calles. Todo fue articulado para conformar la idea de un pueblo con una única identidad. Cualquier expresión de lo diferente, fuera en el plano religioso, en el idiomático, cultural o bien en los proyectos de vida, era frecuentemente visto como un mal al que había que estirpar. Así fue como cientos de pueblos, con sus características particulares, fueron asfixiados al quedar sometidos. No había lugar para la diversidad en ninguna de sus posibles expresiones. La lengua debía ser una, la religión también. El relato del pasado solo admitía una única visión. Al volverse hegemónico, el Estado-Nación fue confinando idiomas, ritmos musicales, bailes, costumbres y tradiciones, o incluso colores, símbolos y personalidades a un lugar marginal, cuando no de vergüenza. Claro, en este proceso de homogenización es donde encontramos el germen de muchos de los conflictos que los Estados han arrastrado durante décadas, ya que, afortunadamente, en muchos casos, los grupos oprimidos brindaron resistencia y buscaron hacer fluir su particular visión del mundo a través de la pequeña brecha que encontraron a mano. Y desde la mirada de la educación musical, Andrés, nos vamos a apoyar en las manifestaciones musicales que se refieren a la protesta y a los reclamos sociales, a los reclamos políticos, de derechos humanos, entre otros. La idea es conocer cuáles fueron las inquietudes civiles, sociales, culturales y políticas de una generación de artistas que, a través de la música, en la década del 60, integraron el movimiento de la nueva canción latinoamericana. Y según el país, tomó diferentes nombres, como por ejemplo, el nuevo cancionero en Argentina, el nuevo canto en el Uruguay, la nueva canción chilena, la nueva trova cubana, la bossa nova y el tropicalismo en Brasil, entre otros movimientos que impulsó el nacimiento, entre otras cosas, de la canción protesta. Si recortamos el espacio de análisis al caso de América, podemos encontrarnos con el caso de Puerto Rico, la situación de Cuba y de México, tres casos vinculados con el peso de la política exterior de los Estados Unidos. Pero también podemos analizar los casos de Chile, Brasil, Uruguay y Argentina ante las dictaduras de las décadas de 1970 y 1980, e incluso otras tensiones propias del presente. Antes de meternos en el origen y la función de la nueva canción latinoamericana, vamos a conocer los distintos sucesos históricos y así entender un poco más la relación casi inevitable que históricamente han tenido las cuestiones políticas y las expresiones musicales. Los años 60 fueron años de grandes transformaciones sociales y políticas en América Latina. La palabra revolución estuvo en el centro de la vida colectiva y se vivieron grandes movilizaciones persiguiendo diferentes objetivos. La resistencia contra las dictaduras, la búsqueda de cambios radicales de la sociedad, la descolonización y la oposición a las guerras. En este movimiento, los y las jóvenes fueron un actor muy importante. Fueron años también de grandes renovaciones en las artes y la cultura y la música tuvo un lugar central en ese cambio. En muchos países, incluso en otros continentes, se vivía ese clima con sus matices y particularidades. Vamos a recorrer algunos países que dieron vida con su música a una respuesta a la situación social. Pero antes vamos a conocer cuáles eran esas circunstancias. En México, el llamado milagro mexicano, que duró entre las décadas de 1950 y 1960, fue un proceso de grandes transformaciones económicas en el país. Se vivió un fuerte desarrollo económico, pero las consecuencias sociales fueron muy dispares. Las libertades civiles fueron un espacio muy conflictivo, donde los reclamos tuvieron su punto crítico en el asesinato de los estudiantes en la masacre de Tlatelolco, en 1968. El estudiantado fue un actor social muy movilizado y en un encuentro estudiantil en esa histórica plaza se llevó a cabo una fuerte represión que terminó con cerca de 400 muertos. Los grupos paramilitares llevaron adelante por esos años otros crímenes que, además del movimiento estudiantil, se ensañó con movimientos obreros, campesinos y periodistas. Tlatelolco es hoy un símbolo de la lucha por los derechos civiles que México la lleva, como dice Oscar Chávez, como espina en el talón. En Cuba, el caso de Cuba, al igual que el de México, se inscribe tanto en el marco de la política exterior de los Estados Unidos como en un contexto mundial de influencia, en este caso de la Guerra Fría o el mundo bipolar. Con el ingreso de Fidel Castro en La Habana, en 1959, Cuba no solo se liberaba del gobierno de Fulgencio Batista, sino también de la influencia norteamericana. La sanción de la reforma agraria fue reorientando al nuevo gobierno hacia políticas abiertamente contrarias al capitalismo estadounidense y la respuesta fue la interrupción de las compras de azúcar, principal producto de exportación de la isla. Esto fue un duro golpe para la economía cubana, sin embargo, ello fue al mismo tiempo reparado por el ingreso en escena de la Unión Soviética, que pasó a acaparar tal demanda. Luego de disponer un bloqueo total al comercio con la isla, en 1961, Estados Unidos rompió relaciones diplomáticas con Cuba. El 3 de febrero de 1962, tras la expulsión de Cuba de la Organización de Estados Americanos, el presidente Kennedy ordenó el embargo total de Cuba. La Casa Blanca prohibió la ayuda a la isla y a cualquier otro país que brindara asistencia. Para 1966, Estados Unidos aprobó la Ley de Ajuste Cubano que legalizaba automáticamente a los inmigrantes de Cuba que alcanzaran sus playas y les facilitaba trabajo. Para comienzos de la década de 1990, la disolución de la URSS y de otros tantos gobiernos del bloque provocó el desabastecimiento del mercado cubano y la escasez de petróleo. Brasil. Con el contexto de la Guerra Fría, desde inicios de la década de 1960, regía en el continente la denominada Doctrina de Seguridad Nacional. Estos lineamientos consistían en un complejo conjunto de ideas políticas, filosóficas, religiosas y militares sobre la seguridad del Estado que se aprendió, reelaboró, instruyó y finalmente se institucionalizó por las Fuerzas Armadas Latinoamericanas. A grandes rasgos, consideraba que para garantizar la seguridad de la sociedad era imperativo el control militar del Estado y la intervención de estos como corporación. En 1964, el entonces presidente Joao Goulart fue derrocado por haber tomado ciertas medidas contrarias a los intereses de varios sectores de poder. A partir de allí, comenzó un periodo de terror, acompañado por la censura que ejercía el gobierno de facto sobre medios y artistas, con la excusa de evitar que el comunismo se instalara en el país. Este acontecimiento provocó la muerte, tortura y destierro de miles de personas que no estaban de acuerdo con el gobierno totalitario, entre los cuales hubo muchos intelectuales y artistas. A pesar de que existieron artistas populares que no confrontaron con el régimen, como el reconocido cantautor Roberto Carlos, la mayoría de los músicos de la época no se rindieron ante las fuerzas opresoras y buscaron siempre expresar sus sentimientos y mover al pueblo a través de su arte. De esta manera, la música popular brasileña se convirtió en el himno del pueblo y en el único medio por el cual podían expresarse. Chile. En las elecciones de 1958 se produjo una reñida competencia entre el Frente de Acción Popular, alianza encabezada por Salvador Allende, y que nucleaba al socialismo y al comunismo, y el Partido Nacional, representada por Jorge Alessandri. Si bien triunfó el candidato derechista, la elección fue muy cerrada y demostró el poder de convocatoria y capacidad de movilización de los partidos de izquierda en Chile. En las elecciones de 1964, el triunfo de la izquierda, encabezada por Salvador Allende, parecía inevitable. Por tal motivo, el Partido Nacional decidió apoyar a Eduardo Frei, candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano. Un partido de reciente creación que atraía a sectores medios de la ciudad, pequeños propietarios agrarios y a un importante sector de base campesina. De esa manera, se logró nuevamente derrotar a Allende. Frei representó al típico exponente de la Alianza para el Progreso, propuesta por Kennedy en 1961. Temiendo una expansión de la Revolución Cubana, la Alianza proponía la realización de reformas que mejoraran las economías de los países latinoamericanos y que redujeran las tensiones sociales preexistentes. Salvador Allende triunfó en las elecciones de 1970, emprendiendo un plan de transición del capitalismo al socialismo. El golpe, liderado por el general Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, acabó con la vía chilena al socialismo. El bombardeo del Palacio de la Moneda, donde se hallaba el presidente Salvador Allende y su decisión de morir antes que entregar el mando a los golpistas, se convirtió en un símbolo de la reciente historia de Chile. Bueno, ahora que conocemos el contexto histórico en el que surgieron estos movimientos musicales, tengo que preguntar, ¿qué es la nueva canción americana? La nueva canción fue un movimiento musical que surgió aproximadamente al mismo tiempo en todas las regiones de América Latina y el Caribe, entre la década de 50 y la década de 60, y que marcó un hito en la forma de cómo los pueblos comenzaron a pensarse a sí mismos. Y en su manera de manifestarse. ¿Y cómo fueron sus inicios? Los inicios de la nueva canción latinoamericana podemos ubicarlos en el surgimiento de una serie de trabajos musicales que se dieron a lo largo y a lo ancho de América Latina. Y nos referimos específicamente al nuevo cancionero en Argentina, al nuevo canto en Uruguay, a la peña de los Parra en Chile, a Carlos Puebla y la nueva trova cubana, a la bosa nova y al tropicalismo, entre otras manifestaciones de carácter similar. Yo sé, por ejemplo, que en nuestro país algunos de sus representantes fueron Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa y Facundo Cabral, entre otros. Exacto. Y en este punto es preciso mencionar algunos de los nombres que fundaron este movimiento continental tan importante. Entre ellos cabe destacar a Víctor Jara, Gria Payun, Inti Limani, Violeta Parra y sus hijos en Chile, Alfredo Cita Rosa, Daniel Biglietti y los Olimareños en Uruguay, Amparo Ochoa y Oscar Chávez en México, Soledad Bravo, el grupo Ahora, Ali Primera y Gloria Martín en Venezuela. Nos faltan Brasil y Cuba. Sí, sí, sí. Ya te lo digo. En Brasil, Geraldo Bandré, Tom Jovín, Gilberto Gil, Milton Nacimento, Chico Huarque y Caetano Veloso. Y por Cuba, Carlos Puebla, Noel Nicola, Pablo Milanés y Silvio Rodríguez, entre muchos otros. Este movimiento musical se concreta con el Festival de la Canción de Protesta de 1967, organizado por Casa de las Américas en Varadero, en Cuba. En este encuentro se definieron algunas de las características de lo que debía ser la canción protesta y se resaltó su función social como aparato de fuerza y arma de lucha a favor de procesos revolucionarios políticamente de izquierda. Lo que más se buscó con este encuentro fue responder a preguntas sobre el género musical y abrir canales efectivos para la divulgación de esta nueva manifestación musical. Ahora te invito a que hagamos un repaso sobre lo que ocurrió en cada país y así entender un poco más sobre este movimiento. México, ahora sí. Hablando de la nueva canción mexicana, podemos decir que existe desde la matanza de Tratelolco en 1968 cuando un brutal golpe contra estudiantes cambió a México para siempre. Allí emergieron artistas que salieron a cantarle al pueblo y al gobierno sobre todo el descontento social. Oscar Chávez era considerado el representante por excelencia de la canción de protesta. Además estaba Amparo Ochoa que era una cantante mexicana que pertenecía al movimiento musical de la nueva canción de América Latina. Pasaron los años y fue en 1995 que nacía la banda Molotov y ahí fue una de las primeras bandas de rap rock mexicanas. En sus canciones incorporaban rimas en inglés y temáticas sociales, comedia y de problemas globales. Molotov nos dejó entonces una joya de la canción protesta. En su versión de la canción frijolero. Cuba. En simetría con la revolución cubana y la nueva canción latinoamericana surge La Nueva Trova. Un movimiento dentro de la música cubana que emergió durante los años 60 después del establecimiento de la revolución y sus consiguientes cambios políticos y sociales. La Nueva Trova tuvo sus raíces en la trova tradicional pero se diferenció de esta debido a que su contenido fue político en un sentido muy amplio. La Nueva Trova combinó música popular tradicional con textos progresistas y frecuentemente politizados y estuvo relacionada con el movimiento de la nueva canción latinoamericana especialmente con la Argentina. Algunos de los miembros de La Nueva Trova fueron también influenciados por el rock y la música pop de su época. El estilo de La Nueva Trova posee una estrecha relación con la revolución cubana. El musicólogo cubano Elio Orobio destaca que sus letras tratan de escapar de las banalidades cotidianas mediante la concentración en los ideales del socialismo. Enfocándose en los temas de la injusticia, el sexismo, el colonialismo y el racismo entre otros temas. La agrupación inicialmente estaba integrada por Leo Brauer Silvio Rodríguez Pablo Villanés Noel Nicola Eduardo Ramos Sergio Vitier y Leonardo Acosta para que luego se incorporasen Emiliano Salvador Pablo Menéndez Sara González y Amaury Pérez entre muchos otros y otras. Brasil En su autobiografía Verdad Tropical Caetano Veloso cuenta que en el tiempo que pasó en prisión durante la dictadura iniciada en 1968 en 1964 en su país tuvo una conversación con un militar que le dijo ¿pero eres un ingenuo o crees que puedes tomarnos por tontos? Hizo referencia a unas declaraciones suyas en la prensa y le dijo lo que hacía el tropicalismo Gilberto Gil y él más precisamente era mucho más peligroso que lo que hacían los artistas de protesta explícita o compromiso manifiesto. A partir de 1962 la política explícita comenzó a aparecer más fuertemente dentro del cero de la Bossa Nova. También fuera de ese movimiento a nivel nacional y sobre todo a partir de 1964 el campo artístico asumió una posición cada vez más confrontativa frente al poder militar y frente a la derecha que no estaba ausente según ellos del campo de la música. Existieron decenas de jóvenes artistas que no permitirían que el gobierno los limitara a expresar lo que deseaban decir. Los músicos principales de la época fueron los que integraban la nueva canción brasileña Caetano Veloso Gilberto Gil Chico Huarque Milton Nacimento Que Largo Vendré entre otros. Su música además de contener un fondo político y social muy fuerte gozaba de una calidad literaria admirable de una composición rítmica y armónica exquisita. Un ejemplo de estas revolucionarias piezas fue Roda Viva compuesta por Chico Huarque en 1967. Esta canción implícitamente convoca al pueblo a unirse y enfrentar al enemigo. Fue utilizada para una obra de teatro que en repetidas ocasiones fue interrumpida por la policía para arrestar a parte del elenco y del público. Otro gran ejemplo fue la obra Para no decir que no hablé de las flores de Gerardo Vandré. En esta canción el autor hace hincapié en las injusticias cometidas contra los trabajadores del campo. Habla sobre la irritante presencia del ejército en las calles y llama a la gente a pelear contra la dictadura. Esta rebeldía dio como resultado la prisión, tortura y exilio pero sus piezas siguen siendo clásicos de la música popular brasileña. En Chile Violeta Parra fue el punto de partida del movimiento musical alumbrado en la década de 1950 y luego llamado Nueva Canción Chilena que promovió la investigación y la evolución del folclore de ese país. Ese movimiento se expandió en los 60 y se expresó en artistas como Víctor Jara Patricia Mance Quila Payun o Inti Ilimani. Estudiosa del folclore chileno y de las costumbres de su pueblo Violeta Parra reunió un promedio de 3.000 canciones y gestó el libro Cantos Folclóricos Chilenos origen de lo que se llamaría Nueva Canción Chilena. Entre sus canciones más conocidas aparecen Gracias a la Vida, La Jardinera, Volver a los 17, Run Run se fue pa'l norte y Casamiento de Negros. Por lo que estuvimos viendo son muchas las manifestaciones musicales que se han hecho eco de las protestas. Sin embargo, existen otras que no hemos abordado pero que son dignas de tener en cuenta como por ejemplo géneros musicales como la murga en Uruguay y el rap. Por eso vamos a aprovechar este momento para que hagamos un tutorial donde ustedes puedan decidir y mostrar que también tienen algo para decir. primer paso. Lo que te proponemos es que elijas algún tema de estos otros géneros musicales o algún otro que prefieras y luego que elijas una canción. Ten en cuenta que la temática debe ser la de protesta, una canción que denuncie o haga manifiesto un problema social. Nosotros elegimos esta. Segundo paso. Te proponemos que busques imágenes que muestren de diferentes formas ese conflicto con el que la canción se vincula. Pensá y anotá las ideas que se te ocurren escuchando la canción varias veces para no perderte nada. Tercer paso. Si conoces algún programa para editar videos cortos podrías compaginar esas imágenes para cubrir la duración del tema. Podés agregar efectos visuales o incluso algún texto breve entre una imagen y otra para darle alguna información extra a quienes lo vean. Cuarto paso. Otra opción o alternativa al video sería que imprimas esas imágenes o busques en diarios y revistas y armes con ellas un mural. Puede ser sobre un papel manteca o cartulina o incluso sobre una pared asegurándote que se puede intervenir en ella. Podés pegar las imágenes e intercalar entre ellas fragmentos de la letra de la canción que hayas elegido datos sobre la banda curiosidades de las biografías de sus músicos frases que la canción te inspire etc. Para finalizar sacale una foto y compartilo en nuestras redes sociales de arroba seguimos educando. ¡Gracias! Ya hablamos de cómo fue todo el proceso en Latinoamérica histórico y musical de cómo nació una nueva forma de expresarse lo que nos falta saber ahora es cómo fue en nuestro país la Argentina. El proceso de reestructuración económica política y social iniciado a mediados de la década de 1960 modificó la sociedad argentina de forma significativa. Los cambios en las condiciones de vida de la población se hicieron notar rápidamente a través de la caída de los salarios el aumento de la pobreza y la pérdida de puestos de trabajo. En este contexto surgieron respuestas colectivas desde la sociedad civil que muchas veces superaron los canales institucionales habituales como los partidos políticos y los sindicatos entre otros. Estas acciones colectivas con alta participación popular generalmente agrupadas en torno a alguna reivindicación específica fueron conocidas como movimientos sociales. ¿Y en ese tiempo es que surgió el movimiento del nuevo cancionero? Exactamente Andrés Argentina no fue la excepción en cuanto al surgimiento de la canción de protesta con grandes referentes del escenario musical de aquella época de los años 60's. Aquí tomó el nombre de movimiento del nuevo cancionero conformado por Armando Tejada Gómez Oscar Matus Tito Francia Mercedes Sosa y muchos otros artistas. Se trató de una generación de músicos poetas bailarines y escritores que juntos crearon un manifiesto cuyo fin era representar la voz del pueblo en nuevas formas de canción con profundo contenido social. Tito Francia y Tejada Gómez Matus testimoniaron en varias oportunidades que el lugar de encuentro de ellos fue la radio que se conocieron a través de la radio. Era un ámbito de circulación de música ¿no es cierto? Muy importante. Por ejemplo Tito Francia a lo mejor en la mañana acompañaba con las guitarras de la emisora a un grupo de folclore o una cantante de folclore a las dos horas estaba acompañando un cantante a la noche hacía un programa de él que era de música más bien académica él tenía un grupo de jazz es decir que los géneros eran muy diversos y también eso contribuyó mucho a la formación de los músicos y también contribuyó yo creo a este espíritu de renovación que tuvo el nuevo cancionero y la música en general de raíz folclórica de esta época no es cierto el nuevo cancionero aspira a renovar en forma y contenido nuestra música para adecuarla al ser y el sentir del país de hoy se buscan nuevas y mejores obras pero estas deben ser portadoras de una identidad nacional por otro lado el imaginario de nación es el de una nación múltiple compleja compuesta por diversas regiones con sus propias expresiones y aún abierta al intercambio con otras naciones este imaginario se acerca entonces a la realidad concreta de un país o nación estoy leyendo parte del manifiesto del nuevo cancionero del año 63 yo en ese tiempo era un adolescente y sentía en principio los rumores de la creación del nuevo cancionero los rumores en la calle en las guitarreadas lo que uno notaba era que el hombre pasaba a ser el protagonista fundamental de la canción el ser humano el hombre la mujer el trabajo es decir este se hacían a un lado los los sauces las piedras el camino las montañas o pasaban a ser condimento de la canción pero lo central era la actividad humana por otra parte queremos hacer referencia a otras manifestaciones musicales de protesta en este caso hablamos de el rock barrial o también llamado rock chabón que surgió cobijado por los sectores medios y medios bajos como un estilo musical que fue el producto de una situación social particular su auge fue durante los 90 donde la política económica combinaba el desempleo masivo con el abaratamiento de los equipos musicales que posibilitaban su acceso el rock chabón también expresa una crítica al sistema pero desde una posición distinta no se queja de un sistema que estandariza y moldea las mentes sino de una situación inmediata de miseria generalizada las letras de este estilo abordan las problemáticas de su época la pobreza la desocupación el barrio el consumo de drogas es decir retrató cómo era el día a día de los que fueron expulsados de ese sistema testimonió la fractura del tejido social que provocaron las políticas neoliberales junto a la desaparición del mundo del trabajo tal como lo formó el estado de bienestar cuando sale del trabajo mero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos cruzará la avenida se meterá en el barrio pasará dando saludos y monedas a unos vagos y dobla en el primer pasillo y ve que va llegando y un ascensor angosto nos lleva a la puerta del rancho dice estar muy cansado y encima hoy no pagaron imposible bajarse de esta rutina y se pregunta hasta cuándo Los conflictos políticos económicos y culturales solo se expresan en protestas callejeras o como extremo en guerras verdadero falso para mí es falso porque se expresa en distintos ámbitos y en distintos lugares falso los conflictos políticos económicos y culturales se expresan de múltiples formas siendo el arte y sus distintas expresiones una de las formas en las que más fluidamente puede circular información al respecto la canción o música de protesta solo ha tomado la forma de punk rock es falso porque últimamente está siendo como un género urbano digamos que hablando específicamente en Argentina que está retratando digamos como la realidad de nuestro país y canta en forma de protesta en varias ocasiones falso no falso falso los ritmos o géneros que han servido de expresión son muy variados y tienen que ver con las tradiciones musicales de cada lugar como también con los aportes e influencias desde distintos lugares y las vanguardias musicales o artísticas de cada época durante la guerra de malvinas se prohibió la difusión de música en inglés verdadero verdadero eso es verdadero porque ni bien arrancó la guerra de malvinas se prohibió toda la música de habla inglesa porque era denominada música prohibida verdadero verdadero junto con la promoción de frases antiimperialistas a través de la radio la dictadura tomó la decisión de prohibir la difusión de música en inglés para darle aire al folclore el tango y sobre todo al rock nacional que hasta entonces los militares veían como a un enemigo latinoamérica generó un estilo de canción con características particulares frente a la música de protesta de otras regiones verdadero verdadero y yo creo que sí porque en latinoamérica hubo dictadura fueron muy sangrientas y como tiene otro condimento aparte que se puede cantar no sé en Estados Unidos por ejemplo es distintos contextos verdadero los inicios de la nueva canción latinoamericana podemos situarlos en el surgimiento de una serie de trabajos musicales que se dieron a lo largo y ancho de América Latina la nueva canción latinoamericana fue un movimiento musical tanto en América Latina como en el Caribe que surgió aproximadamente al mismo tiempo en todas las regiones entre la década del 50 y la década del 60 los temas que la canción de protesta puede abordar son muy variados también verdadero verdadero si eso es verdadero porque puede seguir desde algo cultural hasta economía política y hablar de no sé los líderes del mundo verdadero desde reclamos de reparación a los pueblos originarios a la dominación imperialista la desigualdad el hambre la violencia de género e incluso episodios totalmente nefastos como el genocidio de Ruanda son algunos ejemplos de lo que la música puede cuestionar la música de protesta solo surgió en la segunda mitad del siglo XX falso 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 completamente falso muchos géneros y estilos musicales han actuado como expresión de protesta entre ellos la murga uruguaya como también el tango por ejemplo con el famoso cambalache aunque en las décadas de los 70s y 80s Atahualpa Yupanqui Daniel Biglietti Facundo Cabral Joan Baez Mercedes Sosa Silvio Rodríguez y muchos más llenaron el continente de mucha rabia y justicia a través de su música nosotros les compartimos solo un pequeño universo de esta gran revolución sonora es momento de conocer un poco más de su obra Inti Ilimani y Quilapayun el Pueblo Unido de 1973 ellos son quienes nos legaron el lema el Pueblo Unido jamás será vencido estos grupos chilenos tomaron la frase del líder colombiano Jorge Eliezer Gaitán de un discurso que pronunció en la década de los 40 para crear un himno de unidad que ha sido reconocido en todo el mundo Inti Ilimani y Quilapayun dan a luz a esta canción en 1973 cuando el presidente Salvador Allende fue derrocado por el dictador Augusto Pinochet quien estableció una dictadura militar y asesinó a todo aquel disconforme con su gobierno por supuesto esta canción se convirtió en el himno de todo antipinochetista y recorrió el mundo a tal punto que la melodía del Pueblo Unido fue utilizada por activistas iraníes durante la revolución islámica de 1979 y hasta fue interpretada por manifestantes ucranianos durante la revolución naranja en 2004 Víctor Jara con manifiesto de 1975 si alguien supo de tragedia música y protesta ese fue el chileno Víctor Jara militante del Partido Comunista de Chile asesinado por el régimen de Pinochet en 1973 por suerte Víctor había comenzado a trabajar en dos discos antes de eso uno de ellos que alcanzó a terminar de grabar fue el canto por travesura aunque no llegó a editarse en Chile en aquel momento del otro solo pudo grabar siete temas entre ellos manifiesto aquí me quedo y cuando voy al trabajo antes que Pinochet lo mandara a asesinar en el estadio de Chile tras su muerte su esposa Joan y sus dos hijas debieron exiliarse en Inglaterra llevando consigo ese material que fue conocido mucho tiempo después y solo fuera de Chile en 1975 manifiesto fue editado en México por entonces Jorge Coulom de Inti y Limani lo presentaba así el canto de Víctor Jara es un pedazo de Chile del Chile de Neruda de Violeta Parra de Salvador Allende del Chile que fue capaz de construir la unidad de su pueblo y de echarse a caminar por el difícil pero hermoso camino de la verdadera independencia Mortop con Gimme the Power de 1997 para fines de los años 90 el partido revolucionario institucional más conocido como PRI seguía al frente del gobierno en México y los Mortop no dudaron un segundo para golpear al régimen a la burocracia la policía criticar a los ricos que se aprovechaban de los pobres y exhortar a la población a tomar el poder cuando salió esta canción la revista Vibe escribió que son unos incendiarios por naturaleza con dardos envenenados dirigidos directo al corazón del paternalismo opresivo del gobierno ellos se han convertido en la respuesta latina a nuestros Rage Against The Machine la reconocida y contestataria banda estadounidense y aunque en estos días los Molotov no han estado tan activos apenas en 2010 durante un concierto que ofreció en el Zócalo del Distrito Federal el vocalista Mickey Huidobro recuperó la avena social y criticó a la gobernadora de Arizona Jan Brewer por una ley anti-inmigrante una pinche injusticia social Manu Chao con Clandestino de 1998 este francés con raíces españolas siempre ha estado involucrado en temas sociales con su disco Estación México Manu Chao apoyó la lucha de movimientos como la Asamblea Popular de los Pueblos de Auxaca APPO el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Clandestino Manu Chao denuncia el fenómeno de la migración y la estigmatización a la cual todos los inmigrantes son sometidos Aterciopelados con Canción de Protesta de 2006 la banda colombiana liderada por Andrea Echeverry puso a cantar y también a bailar muchas canciones que tratan diversos temas políticos y sociales canciones canciones como Don Dinero dan cuenta de su crítica a diversos sectores sociales no rehuyen de ser catalogados como banda de protesta y han participado junto a Amnistía Internacional en diferentes acciones en canciones de protesta homenajean a los y las cantantes de Latinoamérica y otras latitudes que asumieron este camino con un listado en que cada nombre es acompañado por un Yeah y Oh Yeah Los Tigres del Norte con El Emigrante de 2009 ¿Qué siente un migrante al cruzar la frontera mexicana hacia Estados Unidos? Los Tigres del Norte el reconocido grupo de música norteña de Sinaloa México intenta retratar aquí el sufrimiento de alguien que tiene que buscar la vida en el vecino del norte de esta manera este grupo de música regional nacido en 1968 denuncia a la discriminación que viven los mexicanos en territorio estadounidense después de la promulgación de la ley anti-inmigratoria de los Estados Unidos Jorge Hernández líder de los Tigres dijo que esto es una humillación para los latinos y llamó a los artistas a apoyar un movimiento que llame la atención sobre esa ley los Tigres hablan de discriminación porque ellos vivieron en carne propia los problemas de ser latinos en Estados Unidos y sostienen que hay que exigirle al gobierno mexicano que también levante la voz porque nuestro país lleva la responsabilidad en el tema migratorio calle 13 con la bala de 2010 hay poco dinero pero hay muchas balas hay poca comida pero hay muchas balas hay poca gente buena por eso hay muchas balas cuidado ahí viene una es uno de los himnos de los puertorriqueños de calle 13 el retrato de una latinoamérica violenta pobre oprimida que se canta a sí misma y que en esa canción se describe de una manera poética el recorrido que hace una bala desde que es disparada por un pobre ordenado por un rico hasta que hiere el cuerpo de una persona los calle 13 aseguran que la violencia y el desamparo se combate con educación por eso antes de usar balas disparan con palabras la cumbia villera en la época en que nace ocurren varias cosas al mismo tiempo en primer lugar es un contexto de crisis previa a la del 2001 un poco la mirada de los porteños es que el lío empezó en 2001 pero la verdad es que en las provincias y en el Gran Buenos Aires los efectos de la economía de la convertibilidad se sentían mucho tiempo antes y al mismo tiempo se había transformado bastante el menú musical de los jóvenes que habían empezado a escuchar muchísimo más rock nacional sobre todo y rock nacional de décadas anteriores y además aparecía una nueva generación de jóvenes de los sectores populares que seguían escuchando cumbia pero no querían hacer la misma cumbia que habían hecho sus padres hay muchísimas diferencias musicológicas que por otro lado yo no las sabría explicar porque no soy un psicólogo pero en principio digamos la orquestación del cuarteto es bastante europea de hecho lo inventan los italianos se centra en Córdoba y entonces hay ciertas cosas del ritmo de la presencia de la percusión inclusive hasta del tipo de baile que son muy diferentes en el cuarteto que en la cumbia a mi me parece que la asociación cumbia-cuarteto nace de la idea de que son dos músicas populares y músicas del pueblo la cumbia-guillera trascendió muchísimo porque yo diría que fue de los primeros discursos que aparecieron en la sociedad argentina que le dijeron a la sociedad argentina miren no estamos tan bien como creemos que estamos ¿no? porque en 2001 todo el mundo hizo una especie de psicodrama colectivo ay estamos re mal que se yo pero la verdad es que todo estaba bastante mal desde antes solamente que mucha gente no quería asumir que estaba bastante mal porque había otros que estaban bastante peor y la gente pensaba bueno si seguimos así yo voy a estar mal pero no tan mal y los demás no me importan y la cumbia-guillera era la música de los demás que era como digamos una piedra en el espejo de la ilusión de la convertibilidad al principio cuando surgieron las letras de cumbia era un escándalo era un escándalo para el CONFER que era el Comité Federal de Radiodifusión era un escándalo para los comunicadores progresistas que pensaban que la gente tenía que quejarse de la manera que ellos pensaban que tenía que quejarse era un escándalo para todo el mundo yo particularmente y está escrito no es que lo puedo decir ahora en ese mismo momento escribí que esa era la música de protesta del momento en el sentido que digamos era la música que hacía una protesta no se veía a sí misma como parte del género de música de protesta yo creo que todo el repertorio de la cumbia villera de distintas formas representaba esa queja desde las canciones que contaban que estaban todo el día sin hacer nada hasta canciones como vamos los pibes chorros digamos o nombre de las bandas digamos pero había decenas de canciones que narraban circunstancias delictivas y que hay que fijarse bien casi nunca eran canciones apologéticas no eran un festejo del crimen eran más bien una crónica desesperada de lo que ocurría miren lo que está pasando acá ¿no? un poco ellos mismos asombrados de que eso pasara y tal vez sí con un cierto grado de simpatía de empatía para con eso en la medida que eso era desafiante de cierto orden no hay debate más fascinante para mí que el debate acerca de la definición de lo que es el arte ¿qué es el arte? podemos alcanzar una definición unívoca o siempre estaremos ahí en la imposibilidad de alcanzar un consenso la definición de arte más tradicional es la de arte como mimesis o representación de la realidad la idea es que el arte lo que viene a hacer es copiar la realidad tal como es en sus diferentes formatos la pintura una novela la música estarían de algún modo generando esa transposición traer aquello que nos rodea de manera natural pero a una experiencia estética concreta sabrán ustedes que sin embargo después de las grandes revoluciones tecnológicas la idea de arte mimético empezó a carecer de sentido y el arte en vez de estar preocupado en el objeto a copiar empezó a preocuparse más sí en el sujeto segunda definición de arte arte como expresión estamos mucho más interesados en ver lo que provoca la realidad en el interior de nuestra subjetividad y no en la mera copia o destreza de poder representar las cosas tal como son claramente expresarse supone la irrupción del arte simbólico o conceptual porque ¿quién puede miméticamente copiar lo que nos pasa en nuestra interioridad? hay una tercera definición de arte que me fascina que es que el arte es la producción de belleza sí el arte como elaboración de lo bello pero genera también un gran problema ¿qué es lo bello? ¿y quién decide qué es lo bello? ¿hablamos de belleza natural o de belleza artificial? ¿la belleza es objetiva o la belleza es subjetiva? duplicamos el problema si ya no sabíamos lo que era el arte ahora también tenemos que hacernos cargo de no saber lo que es la belleza pero es cierto que hay una relación entre el arte y esa sensación estética que provoca nuestro vínculo con lo bello de esa manera me permito ir a una cuarta definición que tiene que ver con la pregunta de ¿para qué sirve lo bello? o peor ¿para qué sirve el arte? eso se preguntaba Oscar Wilde y contestaba muy claramente el arte es básicamente una actividad inútil la inutilidad del arte no lo menosprecia al revés nos permite artísticamente preguntarnos ¿por qué vivimos en un mundo donde todo tiene que ser útil? la inutilidad del arte entre comillas nos permite entonces cuestionar a la utilidad como valor hegemónico de la realidad en la que vivimos y hace del arte una herramienta social quinta definición arte como choque el arte y su función social la capacidad que tiene la actividad artística de mostrarnos una realidad diferente aquella que se nos baja industrializada desde el sistema y más aún en una sociedad cada vez más prefabricada el rol del arte resulta conmoviente estremeciente nos traslada a un tipo de experiencia diferente a la de la sociedad de consumo que nos rodea permanentemente eso me lleva a una última definición que como definición diría es casi una no definición y si no hubiese definición de arte y si en vez de intentar definirlo lo viéramos únicamente como una práctica de personajes muy particulares llamados los artistas que definición rara pero tal vez arte es lo que hacen los artistas y entonces traslado la pregunta ¿y qué es un artista? el que hace arte más allá de toda la música que vimos y escuchamos hasta acá los tiempos cambiaron desde aquel nuevo cancionero argentino las nuevas generaciones van encontrando nuevas formas de expresarse y manifestarse prestemos atención de cómo a pesar de los años las voces nunca se dejaron callar y porque no sólo del rock vive el hombre ni del folclore tampoco la sonora del barrio nos trae un poco de cumbia con más barrio para dar su declaración en tiempos difíciles como fueron los del 2001 la última dictadura dejó marcas que aún se sienten pero en esos años era difícil decir las cosas excepto que tengas la sutileza de Cerú Girán que pudo expresarse con temas como por ejemplo canción de Alicia en el país de una manera sublime y ante los ojos de miles Los fabulosos Cadillacs hicieron esta versión del tema del panameño Rubén Blades cantando sobre los desaparecidos de nuestro país y en toda América Latina para finalizar el gatillo fácil la muerte de jóvenes y la represión policial se hicieron un tema recurrente en las canciones de rock sobre todo desde el crimen en 1991 de Walter Bulaccio antes de un recital de Los Redondos el tema está latente hasta la actualidad y en este cruce entre Ciro y los persas con el rapero Wos queda en claro que las generaciones se juntan bajo la misma proteta por la pinta que tenés es común que te arresten el que más roba usa traje y tiene gojos celestes ¡Fuerte el aplauso! Muchas gracias muchas gracias a ustedes muchas gracias Y ahora Andrés ¿por qué protetas? Bueno porque se termina el programa Sí, pero igual todavía queda el cierre Es cierto a trabajar Es que hay que aclarar que más allá de la región de América Latina o el mundo de la que hablemos la música también ha sido una forma de expresión ante la violencia la opresión y toda otra clase de conflictos a lo largo y ancho del planeta Desde Brasil la Bossa Nova por ejemplo fue un movimiento profundamente político lo que sus músicos llevaron a cabo implicó una ruptura mucho más radical con el orden de las cosas ellos alteraron el modo en que se percibe el modo en que se siente en fin el modo en que se vive Llega de Saudachi el primer LP de Joao Gilberto de 1959 apareció para decir a su manera con su compleja sencillez lo que la Bossa Nova y lo que artistas como Caetano Veloso hicieron y continúan haciendo afirmar que no existe revolución política que no sea inherentemente una revolución estética por ejemplo los irlandeses sometidos por la ocupación inglesa siguieron recreando sus bailes escondidas aunque para ello tuvieron que suprimir el movimiento de sus brazos ya que había que ajustarse para moverse en los salones en donde cientos se convocaban de manera clandestina a los argelinos que padecieron la ocupación francesa se les prohibió hablar su lengua son solo dos ejemplos que nos demuestran que la cultura cuando es sometida bulle por salir alguna parte de esa música tal vez nos permite recorrer épocas bien distintas como suele ocurrir con el folclore de muchas regiones pero también estos problemas han llegado hasta nosotros por medio de distintos estilos y bandas como Pink Floyd You Chew o Escape lo importante es tener atenta la oreja y activa las neuronas y saber escuchar si el pueblo reclama por algo será hasta la próxima Si el pueblo reclama ¡Gracias!